A partir del lunes 7 de enero y hasta el 21, la Agencia Córdoba Joven pone en funcionamiento el programa provincial Tutores Pares. El 4 de febrero comenzarán las tutorías y finalizarán el 31 de julio de 2019. El objetivo es acompañar a ingresantes de la Universidad Nacional de Córdoba, UNC, en su adaptación e inserción en la vida universitaria. Mira más tras un domingo lluvioso, la semana arranca pasada por agua en Córdoba. Los tutores que quieran participar deben inscribirse completando el siguiente formulario y serán seleccionados por una junta evaluadora. Será en las distintas carreras y alcanzará a unos 170 tutores cuyo esfuerzo será compensado con un apoyo económico de 3.000 pesos mensuales. A lo largo de seis meses, los requisitos para ser tutores son estudiantes avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba que tengan domicilio en la provincia. Además, piden, habilidades de comunicación interpersonal, empatía, conducta ética, liderazgo, capacidad de superación, veracidad, confiabilidad, criterio y espíritu de servicio. También tiene que ser alumnos y alumnas regulares de las facultades de, matemática, astronomía, física y computación, ciencias exactas, físicas y naturales, ciencias químicas, derecho, ciencias médicas, psicología, lenguas, ciencias económicas, arquitectura, urbanismo y diseño, ciencias agropecuarias, ciencias sociales y odontología. Mira más, desvalijaron una casa de turistas en Carlos Paz. Tienen que acreditar la aprobación del tercer año de la carrera que cursí la participación en actividades de extensión universitaria. La idea es que los tutores ayuden, acompañen y orienten a los ingresantes en su nueva vida universitaria. Para más detalles se puede ingresar aquí. Para quienes deseen ser tutoriados también podrán hacer la solicitud escribiendo un correo electrónico a protutorespares.gmail.com. Esta vía de contacto también sirve para todo tipo de consultas y recomendaciones. Gracias.